Las elecciones municipales escolares que se llevaron a cabo en distintas instituciones educativas el pasado 14 de noviembre, dejaron los siguientes resultados. En la institución educativa Santa Rosa ganó la lista 1 de la alumna Brenno Limontesinos, que obtuvo 328 votos y la lista 2 solo obtuvo 301 votos en blancos, 35 votos respectivamente. Agradezco a todas mis compañeras que nos han apoyado para las elecciones, también agradezco a los docentes que nos han ayudado a coordinar en las propuestas, a nuestros padres que han estado a nuestro lado incondicionalmente. Exacto, recordando todo lo que hemos pasado en esta campaña, yendo salón por salón y motivando a las compañeras para que voten por la lista número 1, decirles que ha sido un gran esfuerzo de nosotras, pero valió la pena. Al final hemos ganado, hemos consultado a nuestros docentes también, si es que podríamos entrar a los salones, y ellos, algunos nos negaban, pero había otras personas que nos, los otros docentes que nos decían que ya pasen por favor, dejan a conocer sus propuestas a sus compañeras. Que bueno, estoy representando al cuarto grado y a la sección G. Bueno, sí, en parte tuvimos muchas desventajas y también ventajas, las ventajas fueron que varios docentes, auxiliares, profesores, el profesor también nos apoyaron, y tuvimos la desventaja de que nosotras, éramos una familia, estábamos en constante apoyo con muchos docentes, como lo acabo de recalcar, pero nos jugaron algo sucio en contra de nosotras, bueno, fue lo que nos estaban difamando y nos estaban haciendo ese tipo de cosas. Mientras tanto, que la institución educativa comercial 45 ganó la lista número 3 del partido SER con 259 votos, siendo elegida como alcaldesa la alumna Edith Zulema Flores Taipe, 1.060 alumnos cumplieron con su deber de ciudadano y estudiante. Me he basado para la alcaldía del colegio y para los cuales he salido selecta para ser nueva alcaldesa y para que, aparte de que mi institución esté en un nivel muy alto, quiero que esto sea más alto, o sea, que resalte todo uno. Y quisiera agradecer a mis compañeros del colegio por darme este apoyo de sus votos y decirles muchas gracias que en esta temporada de 2015 podemos ser de lo mejor, yo y tanto como los solicitores. La especialista de tutoría de la UGEL Puno indicó que según el cronograma a nivel nacional para elegir a las autoridades escolares era hasta el día 14 de noviembre y según el reporte que tiene solo habrían cumplido el 80%, esperando que las instituciones que aún no eligieron a sus autoridades lo hagan en los siguientes días, ya que al día 21 de noviembre se iniciará con la respectiva juramentación de las autoridades electas en distintas instituciones educativas. Bien, en el ámbito de la UGEL Puno tenemos que referir con respecto a las elecciones municipales o elección del alcalde escolar en las diferentes instituciones de nivel inicial, primaria y secundaria, estamos viendo que se ha dado cumplimiento ahora de aproximadamente un 80%, en vista de que el otro 20% ha referido, esto me refiero más que nada a las áreas rurales, que han tenido limitaciones con respecto a que puedan ser apoyados un tanto por algunas instituciones como la RANIE, la ONPE, que podrían colaborar con ellas, pero también porque por cuestión de cronogramación y autonomía de cada institución, también ellos han decidido poner una fecha o establecer una nueva fecha, a pesar de que a nivel nacional se había estado nacido desde el 14 de noviembre, todas las instituciones debían elegir el alcalde escolar. Mire, hay un cronograma que está establecido desde el Ministerio de Educación, que a su vez también con un oficio hemos colocado en la página de la UGEL Puno. Este cronograma se ha dado cumplimiento, bueno, se ha ido orientando también con unos manuales tanto a estudiantes como a docentes para que pueda ser cumplido a nivel de la UGEL Puno, pero también como por situaciones de contexto que de repente en algunas instituciones han podido cronogramar en otras fechas, pero la mayoría de instituciones, sobre todo acá en Puno, sí se ha realizado casi a un 95%.